Quiero que seas la miel de mi boca Y puedas borrar el mal sabor de un ayer Y que tu voz me arrulle en tu pecho Y yo pueda hacer lo mejor de tu querer Y así poder despertar el amor que ha quedado dormido Y llenar el vacío que un corazón nos dejó Sé que a los dos nos falta amor y cariño Nos falta compartir la intimidad de nuestras noches Y que en cada amanecer se borren malos ayeres Y bajo una luna nueva amarnos siempre con pasión Y así poder despertar el amor que ha quedado dormido Y llenar el vacío que un corazón nos dejó Y así poder despertar el amor que ha quedado dormido Y llenar el vacío que un corazón nos dejó Y así poder despertar el amor que ha quedado dormido